¿Qué es el Consechador Algodón Javillú? Desde el 2006 tenemos un convenio con el INTA de vinculación tecnológica donde estamos produciendo y comercializando la cosechadora algodón Javillú con una gran aceptación en el mercado interno y en varios países del exterior y bueno, en estos últimos años la empresa ha sido una fuerte apuesta al desarrollo de la investigación en equipos específicos para la producción del cultivo del algodón entonces estamos trabajando en una roto enfardadora del algodón que se encuentra en una etapa de rediseño y también en otro convenio con INTA y APA que es una asociación para la promoción de productores de algodón en lo que es ya una cosechadora autopropulsada que está en una fase de prueba campo ¿Estos equipos que ustedes están exportando, cuáles son y cuáles son los principales destinos? Lo que hoy está disponible para la comercialización es la cosechadora Javillú que es una cosechadora de arrastre se engancha a un tractor, un tractor agrícola de 70 HP y eso es el equipo que hoy tenemos disponible comercializando en el exterior ¿A qué destinos va? Y la otra pregunta que tengo pegada a esto es si tienen que hacerle alguna modificación según el destino al que va la máquina No, la máquina no requiere cambios, adaptaciones si hay todo un paquete tecnológico que lo trabajamos con INTA que es un poco la cuestión agronómica del manejo del cultivo del algodón requiere ciertas cualidades del cultivo para que la cosecha porque es una cosechadora de tipo sistema stripper, de despoje entonces requiere que el cultivo cumpla con ciertas condiciones para que el equipo pueda hacer un trabajo eficiente pero el equipo es el mismo que se comercializa en Argentina hay varios países que ya cuentan con cosechadoras Javillú podemos nombrar Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela últimamente estamos exportando a países de África como Sudán hay equipos en Turquía, en Irán así que bueno, en varios países ya la Javillú está trabajando y bueno, desde la empresa y desde el área de comercio exterior desarrollando nuevos mercados principalmente en países de África y Eurasia nosotros cuando salimos al exterior y específicamente con maquinarias para algodón como tenemos una relación muy estrecha con el INTA ofrecemos un paquete tecnológico donde está el asesoramiento del INTA en cuanto al manejo del cultivo del algodón porque la cosechadora, como te decía, hoy tiene un sistema de despoje que requiere que el cultivo esté adaptado con ciertas condiciones entonces cuando brindamos la maquinaria también hay un asesoramiento técnico que tenemos un gran acompañamiento del INTA en esta vinculación tecnológica que tenemos con el organismo entonces ofrecemos la tecnología pero hay un asesoramiento en cuanto a un sistema productivo que se adoptó en la Argentina ya desde el 2005-2006 y bueno, ese modelo lo tratamos de replicar y difundir en el exterior ¿Y la aceptación de adquirir el paquete completo en general es buena o hay algunas reticencias para sortear? Depende de los países hay países que ya tienen un modelo adoptado entonces por ahí se dificulta cambiar más pero hay países donde vienen con ciertos atrasos en innovaciones, en tecnología por eso también desde la empresa se apunta un poco a estos países de África en tratar de transmitirle un sistema productivo un paquete tecnológico que incluye lo que es la maquinaria agrícola ¡Gracias! ¡Gracias!